Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad. La canción que aprenderemos hoy fue lanzada en el año 1982 y pertenece al álbum Entre el Agua y el Fuego de José Luis Perales. Esto se llama ¿Qué pasará mañana? Comenzamos. Para esta canción tenemos cinco acordes. Dm, A7, F, D7, 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 D77, D7, 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 D7. Ahora veamos el ritmo. Para este ritmo tenemos seis movimientos. Un rasgueo hacia abajo con el pulgar. Uno hacia arriba con el índice. Siempre que hacemos el rasgueo hacia arriba tratamos de que sean nomás las tres primeras cuerdas de esta manera el tercer movimiento es apagado golpeando las primeras tres cuerdas con el dedo medio y anular y al mismo tiempo apoyas este lado de la mano para que apagues el sonido de esta forma golpeas y apagas golpeas y apagas y inmediatamente y siempre tratando de golpear las tres primeras cuerdas el cuarto movimiento es con el índice hacia arriba luego hay una pequeña pausa en el ritmo y el quinto movimiento es hacia arriba otra vez con el índice y el último movimiento es hacia abajo golpeando con los dedos medio y anular de esta manera pero esta vez ya no ya no apagamos simplemente golpeamos las tres primeras cuerdas solo en el primer movimiento es cuando vamos a tocar todas las cuerdas ahora pongámoslo en práctica abajo arriba apagado arriba arriba y abajo vamos a hacerlo despacio con el tiempo un poquito más despacio ahora si vamos a la práctica esta vez nos acompañará gerald garcía aquí les dejo un enlace para que lo sigan recuerda suscribirte al canal para que sigamos en esta aventura musical me miras me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido a quien podré contarle que te siento lejos mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá apaga la luz la noche está marchándose ya y 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